Música El artista es un don que lleva el ser humano adentro, donde expresa sus sentimientos, ya sea de tristeza, de dolor, de alegría, y eso hay que transmitirse al público, eso se lleva por dentro. No se puede bailar fríamente, técnicamente, los pasos, levantar piernas, saltar, sin dar una expresión de sentimiento a lo que uno quiere decir. No solamente la parte técnica, sino la panturima, esa comunicación que hay entre el bailarín y el público, ese es el artista. Música El arte es parte del desarrollo de ese país, si un país no tiene un desarrollo cultural en el sentido del arte, porque cultural es cultura, es educación, son muchas cosas, pero en el sentido del arte, es un país que no desarrolla su cultura. Además, generalmente, el artista expresa cuestiones, lo mismo el pintor, que los lleva de la realidad al surrealismo de ellos, de cómo ven esa realidad. Y un poco que refleja la vida de los trabajadores, de la sociedad, en sus obras de arte. En el ballet hay cosas que no, si te vas a los grandes clásicos, por ejemplo, no, son cosas que pasaron hace millones de años, son fantasías. Pero hay valés que son muy contemporáneos con lo que esté pasando en ese momento en el país. Y de cierta forma, la sociedad se ve reflejada en esas danzas. Música 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 Música